Sube la redalina, sube la redalina, sube la redalina, sube la redalina. Ojo, están corriendo chismes de que los cantantes se están uniendo para salvarse mutuamente y sacar afuera a los que no son cantantes o a los que son de otros empresarios. ¿Eso es cierto? ¿Qué hay de verdad en eso? Yo no sé nada, eso le voy a hacer. Bueno, ¿estás con ningún grupo? Malala, vos que sos cantante, ¿ya estás con algún grupo ahora? Estoy haciendo mi primera canción, el viernes ya lanzo mi primer disco. ¿Y vas a estar del lado de los cantantes en la sala de sentencia o fuera? ¿Vas a querer sacar algún cantante? No, 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 yo no estoy a ese nivel, yo estoy un poquito más alta. Me encanta. No está permitido el complot, ¿eh? ¿Sabían eso? No se pueden unir, no pueden hacer complot. No, yo estoy sola con él, sabemos perfectamente todo. ¿Ya saben? ¿Van a votar por los mejores bailarines para que salgan rápido o no? Ya, yo ya me enteré de algunas cositas. Ya están hablando en vestuario. Muy buena la coreografía, Jeremia, realmente esta pareja está mejorando bastante. Eso también tiene mucho que ver, no solo la coreo, sino también la manera en la que enseña el maestro, en este caso Jeremia. Asminu, te acepto. Ocho de Norita, muy bien, vamos a la calificación de Milo. Antes, importante tener en cuenta lo que decía Norita. Si por ahí producción, escucha, se advierte de algún complot de los participantes, atención que el jurado puede vetar, ¿eh? Guarda con eso. Guarda que hoy se entrega la inmunidad. El jurado hoy le entrega a la escribana la inmunidad para la sala de sentencia que va a ser mañana. Y si de por ahí se habla de algún complot para sacar a tal o cual pareja, el jurado puede vetar el voto de aquellas personas en sala de sentencia de aquellas parejas. Guarda con eso. Vamos, por favor, Milo, adelante. Bienvenidos al show. Ella llega, se proyecta, no para de hablar, con mucha seguridad, con mucha personalidad. Dios mío, es pura proyección. María Laura, quiero que haya 20 María Lauras. Te quiero, María Laura, inmensamente porque es imposible que nadie deje de mirarte. Y eso todavía que no me escuchaste, Mil va a cantar. Me imagino, me imagino. Bueno, Paulo, yo creo que me olvidé, me olvidé de que tenías, no sé, que tenías cuarto robo. Pensé que eras, no sé, Juanjo de, no sé, perdón, permiso. Esto me supera, soy tan feliz con ellos. Yes. ¡Diez! 18 puntos hasta ahora, eh. Mirá a María Laura, lo está logrando María Laura, eh. Ojo que lo está logrando María Laura. Bueno, vamos hasta la calificación del señor Melamed. Por favor, Raúl, adelante. Buenas noches. Tratando de hablar guaraní, ¿será que entren, bores, se entienden? ¿Se caen bien? Pienso, luego existo. Usted me produjo una confusión y ya que se presentó María Laura Olite, es la misma destacada vedette que alguna vez estuvo en televisión antes. No, yo no soy vedette. Estoy confundido, sinceramente. Había una, eh, Olite, así. Su hermana, Maricha, es actriz. No, no. Ojo a Maricha, ¿cómo no? No, yo era modelo. O sea, soy una mamá modelo. Por cierto, están mis tres hijos acá presentes. Pero hablo hace dos, tres años atrás, cuando usted surgió y después hubo un lío con el funcionariado público. ¿Es usted la misma? Ah, sí, sí, sí. ¿Y antes hacía televisión o no? También. Ajá. Yo era modelo, entré a hacer teleshow con mi querido Quique. Ok. Éramos los mejores cuando eso. Mejores. Sacando, no, 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 sacándote a vos. Bueno, el tema es que hice eso, después pasé a... Porque no pasaron tantos años, usted parece mucho más mayor ahora que esa mujer a la que me refiero. O sea, me estás ofendiendo, me estás tratando de vieja, pero... ¿Cómo? Me estás tratando de vieja. No, te veo más mayor. Tengo 32 años, ni una cirugía, hace 10 años. Hago ejercicio, hago dieta, ahí están mis dos hijos, más el hijo de mi marido que le mando un beso desde Perú. Y tengo este corpore sin cirugía. ¡Muy bien, Raúl! ¡Muy bien! A ver, ¿te quedó claro, Raúl? Ahí está, toma. O sea, le agregamos actriz, cantante, bailarina, modelo, ¿eh? Solamente quiero saber si me estoy confundiendo si es la misma persona. Soy la misma persona, María Laura Olite. Mucho gusto. Mucho gusto, especialmente por su pariente actor, comediante, que es realmente un faro para el entretenimiento nacional. Nos teníamos mucha simpatía y respeto. Es el padre. Ah, el padre. Ah, bueno, entonces más gusto. Estará mirando desde el cielo en este momento. Bueno, vos sabés que lo que usted dice es Master on Fine Arts en Estados Unidos. Todos esos actores que usted ve consagrados son a la vez bailarines, cantantes y actores. De hecho, se reciben de las tres cosas. Pueden tanto actuar como bailar y cantar como profesionales. Es más o menos lo que usted está diciendo. ¿Usted la ve cantando a María Laura? Te voy a cantar un pedacito. ¿Cómo no? Yo sé que tienes un nuevo amor. Sin embargo, te deseo lo mejor. Muy bien. Dios mío, pensé que era un CD. Porque acá cuando vienen a cantar en vivo desafinan. Podemos estar de acuerdo, Milo, a que cantó mejor que la cachorra. Bueno, no seas malo, por favor. Va a ser malo. ¿Qué culpa tenemos nosotros? Qué suerte que me da. No, fuera de tono. Ni siquiera eso. Fuera de tono. Ayer salvo el honor del jurado porque lo que dijo es bastante atinado con respecto al canto de ayer. Me gustó muchísimo el baile. Vos, Pauloco, también. Por lo menos me banco, no como Liliana que dice, ay, no, tu, 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 tu. Después, ay, qué bien cantás. Bueno, mi calificación es un 9. Bueno, un 9, Raulito. Muchas gracias. Hasta el momento tenemos 27 puntos. Vamos con Liliana, por favor. No he entendido Liliana qué estaba pasando. Vamos con Lili, dale. No, no me mires con esa carita de decirlo. O sea, por favor. Liliana, me equivoqué. Me equivoqué, te juro. ¿De qué? ¿Por qué? Y porque sos una de las mejores teleshow, así va. Se caga de la risa. No, eso. Hoy no le importa a un cariño. Eso lo dice la gente realmente y agradezco a la gente que todas las tardes nos mira. Teleshow por la tele 8 a 9, así. La tele tira ya. Chicos, no me gustó. Vos sabés que no me gustó. Así como se dice en guaraní, peye puculiapa, sarambicue. Así se bailaron. ¿Qué? Realmente, callate, Milba. Porque, por favor, no te metas. Porque al empezar, ya empezaron. O sea, en el primero hace, vas, y empezaron ya. Quilombo bailaron. Realmente no sé qué vieron ellos, pero a mí no me gustó porque bailaron mal, chicos. Porque ante el ritmo pasado bailaron mejor Jeremías. Se equivocaron mucho acá. Y aparte en las vueltas, en los enlaces, de repente bailaron. Perdón, perdón. ¿Qué es lo que están gritando ustedes ahí? ¿Por qué no bailaron? No, 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 no. No bailaron bien. A mí realmente no me gustó. ¿Tiene algo que ver con el programa de televisión? ¿Te dolió eso? No, 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 para nada. ¿Por qué fue un chiste lo que hizo? No, no, pero para nada. Yo soy actriz cómica. Entiendo perfectamente lo que ella dijo. Pero el baile. El baile mal. No me podré decir cuando me salió perfecto los pasos. No. O sea, yo estuve de ese lado. Y yo también decía que yo era una de las mejores bailarinas. Y salía cuando me ponían un 7, un 4. Pero me llegaron a poner un 4, 3, mil vagautos. Y yo decía, esa pelotuda. Y yo bailé bien. Y yo no bailaba bien. Yo después al día siguiente miraba mi baile. Y bailaba un desastre. Qué falsa. ¿Qué? Y es cierto. ¿Vos te creés bailarina? Es tu segundo. Tu segunda aparición, mi corazón. Y bailaste horrible. ¿Bailaron? ¿Seo? Bueno, no bailaron. Tu coreografía, Jeremia. Sos un capo. La coreografía está. Pero le falta un poquito más de ensayo. Para mí esta noche es un 7. Un 7. Bueno, pensé que era algo peor, ¿eh? Bueno, hasta ahora tenemos 34 bien, ¿eh? Vamos al voto secreto del maestro Calderini que lo vamos a hacer esta noche. Adelante, por favor. Participantes. La coreografía buena, Jeremia. Gracias. Así como dijiste que no te tocó buen elemento para hacer el trabajo, que me parece que no estaba bien que digas, pero bueno, me parece tienen buenos y domusicanos. Maestro, los trata de elementos, digo. Y no, porque... Cuando te tocó buenos elementos para hacer el trabajo, ¿verdad? Y es bueno, una manera de decir, así decimos los bailarines. Bueno, estos son... Aquí él le trata a la gente. Bueno, así se refirió Jeremia a ellos. Que yo quiero tener, así dijo, quiero tener mejores gente para demostrar mejor mi trabajo. No, no, no pongas tampoco palabras de mi boca. Entendiste mal, profe, en serio. Él se expresó mal de otra manera, ¿cierto? Yo no soy una bailarina profesional y él tampoco. Entonces lo que te quiso decir es que no somos unos bailarines profesionales, que yo hoy estoy aprendiendo que en vez de poner así mi pie como así ahora. No, no, no. No, es lo que yo digo. Esto es lo que a mí me tocó, dijo él. La manera que digo. Tenés que mirar. No lo mientas. Bueno, está bien. Qué barba. Ya le parece a alguien que miente todo el tiempo. No, no, por favor. Bueno, así como el trabajo muy bueno, pero la cintura para arriba me gustaría que te muevas un poquito más. ¿Malala? Sí. Se tiene que mover un poquito más. Estaba muy dura. Los pies, el tiempo musical, súper bien. Pero en la parte de arriba me falta más movimiento de hombro. Así como decís que sos actriz, que sos bailarina, como muchas que tienes muchas facetas, por lo menos algo que hagas bien. No como algunas que tienes miles de cosas y no haces nada. Trata de algo que hagas bien. Pero muy bien. Bueno, voto secreto de Caterini. ¡Suscríbete al canal!